Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenos días, ya tenemos aquí la Toyotona, ya está lista, instalé el sensor de detonación, el que les comentaba, ya se lo puse aquí de este lado, ahí está, miren, ¿ya vieron? Ahí está, es este, es este, y el conector es este, ¿ok? Entonces, de aquí nada más vamos a jalar el cable negro o a coincidir el cable negro con el sensor de detonación de allá, y es todo, es todo lo que se tiene que hacer, no hay que hacerle más, ¿sale? La camioneta se portó mucho mejor, empezó a comportarse mucho mejor, y aparte, aparte, le faltaba desbocar a la camioneta, le faltaba salida, le faltaba fuerza, ¿saben qué fue? Catalizador tapado, en estos años la camioneta es 95, pues ya tiene sus añitos, y el catalizador está tapado, ¿cómo me di cuenta? Le puse aquí el termómetro infrarrojo, termómetro infrarrojo, bueno, está tapado, y ¿qué fue lo que hice? Fue quitar el sensor de oxígeno, y fue quitar aquí el sensor de oxígeno, lo puse a un lado, aquí está a un lado, y empezó a desfogar por ahí, empezó a desfogar ahí, ajá, desfogó y no, hombre, tiene una fuerza increíble esta troca, ajá, entonces, ¿qué fue lo que revisamos? Revisamos presión de gasolina, a estas camionetas se les tiene que revisar la presión de gasolina aquí, pero yo seguí la línea del tubo metálico y el filtro de gasolina la traí por aquí abajo, y nada más lo que hice fue quitarlo, poner unas mangueras, el manómetro, y darle una vuelta, lo puse para acá dentro de la cabina, no bajó la presión de gasolina, esta camioneta lleva 44 libras de gasolina, chequeé la presión de combustible, chequeé el tiempo, el tiempo, tienen que puentear estos dos, el T, ese es el T1, T, T de Tito, E de Ernesto, 1, y el E1, ajá, bueno, se puentearon estos dos, estuvimos checando la compresión de motor, le hicimos la prueba de fuga de vacíos, ajá, le puse la pelotita ahí en la admisión, y le metimos humo de cigarro por este lado, ajá, y todo perfectamente bien, este, y ya, jaló, jaló de lujo, el único problema que tenía esta princesa, era el catalizador tapado, ese era su gran problema, también otra cosa que noté, fue que estas bujías, estas bujías estaban bien, ajá, presentaban un poco, solamente un poco de llenero, pero estas bujías de acá, las de aquí, salían húmedas de gasolina, húmedas de gasolina, ¿sale?, ¿por qué?, por lo mismo, porque estaba tapado, está tapado el catalizador, entonces, ya destapándolos otro show, ya dejándole bien su salida, es otro show, ¿sale?, bueno, hermanitos, eso fue todo, cualquier duda, comentario, yo les estaré dando el diagrama de esta camioneta por WhatsApp, escríbanme por WhatsApp, y les mando el diagrama de este vehículo, con toda confianza, de verdad, yo se los mando, si estoy ocupado trabajando, yo se los mando, de verdad, nada más déjenme ahí unos 20, 30 mensajes, Andrés, el diagrama, Andrés, el diagrama, Andrés, el diagrama, sale, pero de verdad, en serio, yo quiero colaborar con ustedes, ¿sale?, bueno, Dios los bendiga y les provea de lo mejor, hasta luego.